Bueno, el primer objetivo era ganar, era algo que ya se estaba buscando desde hace varias jornadas y no se nos daba, lo importante fue que se ganó, más allá de que nos quedamos buenos con dos hombres menos, buenas circunstancias que pasaban dentro del partido y bueno al final se consiguió el objetivo que era ganar, que era sumar los tres puntos aquí en casa y bueno, y cerrar bien el torneo, o sea, increíblemente todavía creo que por ahí puede existir alguna posibilidad de pelear por la calificación y buscar ganar los siguientes tres partidos. Pues sí, fue una situación que quedó, iba a quedar prácticamente mano a mano y bueno, pues también la decisión de cortar la jugada para que no pues progresara, entonces después de esa decisión yo sabía que me tenía que ir por cortar esa jugada al clara de gol y bueno, ni hablar, lo importante fue que el equipo ganó. Bueno, bueno, son decisiones que uno toma y que yo consideré que, es que lo tenía que hacer para, bueno, evitar una situación de golpe. Sí, sí, bueno, ahorita pues cumplir el castigo y bueno, y no, esperar la decisión del profesor y como dices, pues seguir trabajando para, para, para seguir siendo tomado en cuenta. Sí, bueno, nosotros estamos todavía ahí en la pelea, este, te digo, tenemos que ir allá a Tapachula a buscar igual el resultado y cerrar esos tres partidos ganando, digo, estamos ahí todavía y matemáticamente y bueno, este, nosotros vamos a, a luchar, este, como dices, con una final cada partido.